¿Se lo hicieron con tirar la cabeza? ¿Tirar la cabeza? ¿Otapa? ¿Por qué? ¿Por qué no se suena la cabeza? No sé No puedo tirar de inmortal Bueno, me arriesgo de otro lado Derecha, derecha, derecha Confíen, confíen Derecha, derecha ¡Una Custácio Cascarudo! X, D Diga, no tomás No, todavía no, tomás Sí, sí, tengo una estatua mía Tengo una estatua mía Aquí es, ¿eh?